¡Veis! 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 El club de porrismo Black Gold Jean, uno de los más representativos del porrismo en el puerto petrolero, se prepara este fin de semana para el primer torneo de porrismo Capital Challenge, que se desarrollará este sábado 2 de septiembre en el horario de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, actividad en la que participarán 17 equipos en total. Uno de los copropietarios del club de porrismo de Barranca Bermeja, Primer José Amado Galeano, nos dio a conocer las ciudades que están participando este fin de semana en la competencia, que buscan fomentar la práctica de este deporte y disfrutar el movimiento en familia. El día que se va a desarrollar este fin de semana se denomina Capital Challenge Barranca, es un evento de porrismo que se desarrolla en nuestro distrito, es un evento que viene acompañado con otros equipos de todo el país, como de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga y también de Norte de Santander. El evento se va a desarrollar en el Coliseo Luis F. Castellanos a partir de las 8 de la mañana, en el horario de 8 a 5 de la tarde. Por su parte, Luis Carlos Sánchez Amaya, otro de los copropietarios del grupo, comenta que este espacio nuevo, apoyado por Capital Cheer Colombia, promete ser un evento épico y de gran representación para el distrito. Vlad Golgin es la escuela pionera de porrismo en Barranca Bermeja. El evento es desarrollado por Capital Cheer Colombia, es una empresa a nivel nacional que ha puesto los ojos en nuestro distrito para generar un nuevo escenario de competencia. Es la primera versión que tenemos en la ciudad y la idea es que este evento llegue para quedarse. Asimismo, explica cuánto será el valor de la boleta y dónde la pueden encontrar. También, cómo se llevará a cabo el ingreso a la actividad deportiva, ya que este fin de semana se tiene previsto el partido de Alianza Petrolera. El fin de semana, el día 2 de septiembre, tendremos el partido de Alianza Petrolera contra la América de Cali. Entonces, tendremos una logística especial. Todo el ingreso al evento que se realizará en el Coliseo del Capital Challenge Barranca se hará por la zona T y por el espacio de Toro Loco. El evento se va a desarrollar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja que asista a esta primera versión del Capital Challenge Barranca. Queremos contar con todo el apoyo. Somos la escuela local. Para el ingreso al evento tendrá un costo. Las boletas las pueden adquirir en las instalaciones del gimnasio ubicado en la calle 69, número 2803. Y el valor de la boleta es de 20 mil pesos. El nombre del Club de Porrismo Black Gold Jeans se extiende a invitación a toda la comunidad para que disfruten de la primera versión del torneo de Porrismo Barranca Bermeja que busca seguir representando al distrito en diferentes escenarios.